Te traigo el top 5 de los chismes de esta semana. Hay arrestos, infidelidades, fallecimientos y mucho chisme más. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos con el chisme. Alejandra Villafañe falleció por un extraño tipo de cáncer. La famosa actriz por participar en la serie Perfil Falso, a los 34 años falleció debido a un extraño tipo de enfermedad. La noticia conmocionó a todos sus fanáticos, pero en septiembre compartió su proceso de quimioterapias. Somos increíblemente fuertes. Lo somos, todos lo somos, escribió en una de sus últimas publicaciones en Instagram. A pocos días del deceso, su prima Claudia contó acerca de su lucha y cómo pasó sus últimos días antes de fallecer. En una entrevista para unos medios, la joven expresó que la celebridad era consciente de que era terminal y no habría cura. Amaba la vida, pero siempre se mantuvo positiva. Segunda nota. Raúl Sandoval fue detenido en Mazatlán. Tras celebrar un emotivo gender reveal en compañía de su esposa Fran Merrick, el exintegrante de la academia Raúl Sandoval, fue detenido en el aeropuerto de Mazatlán. A través de su Instagram, el cantante contó que las autoridades lo detuvieron cuando esperaba su vuelo para regresar a México. De acuerdo con su versión, todo comenzó cuando los policías le preguntaban si portaba algún explosivo, por lo que él estuvo bajo investigación porque se puso a bromear de que sí traía una bomba. Katsu presume su cuerpazo a un mes de dar luz. Sabemos que Katsu y Christian Nodal están más que felices por la llegada de su primera hija. No obstante, Julieta, que es un hombre real, no quiso dejar atrás la sensualidad que la caracteriza. Incluso esta publicación se llenó de comentarios positivos y el propio Nodal demostró ser su fan, porque escribió Mami Jefa. Galilea Montijo abandona el programa de hoy, Entre Lágrimas. El programa hoy vivió un momento muy emotivo durante la transmisión del 26 de octubre, luego de que Galilea Montijo revelara Entre Lágrimas que se irá a Acapulco, lugar que recientemente fue afectado por el paso del huracán Otis. Cabe destacar que varios familiares de la conductora, incluido su hijo, se encuentran en Acapulco y actualmente están incomunicados debido a las fallas eléctricas que dejó el desastre natural. Por lo que Galilea decidió irse a apoyar a su familia y a los damnificados a Acapulco. Kimberly Loaiza estrena tiradera para J.D. Pantoja Kimberly Loaiza estrenó un nuevo sencillo contra J.D. Pantoja, tras darse a conocer la nueva infidelidad de Juan de Dios Pantoja, su ahora expareja Kimberly Loaiza estrenó Mal Hombre, un sencillo donde habla de todo el dolor que le ocasionó el padre de sus hijos por su nuevo error. Si bien había dicho que no habría ninguna tiradera, la influencer admitió que necesitaba hacerlo para sacar su sufrimiento. Asimismo, anunció que pronto estrenará el video oficial de la canción. A sus palabras, el videoclip no será apto para menores y tendrá muchas imágenes fuertes. Araceli Arámbula no ha cobrado la pensión de sus hijos. Pese a que Luis Miguel ya pagó el dinero que debía por la pensión de sus hijos con Araceli Arámbula, e incluso dio un año y medio más por adelantado, La actriz habría dejado literalmente tirados en el juzgado de lo familiar de la Ciudad de México la cantidad de 25 millones de pesos depositados por el cantante. La actitud de Arámbula parece dejar en claro lo que es la victimización y el lucro con la imagen de la madre perfecta, los cuales son los recursos preferidos por la actriz para atraer sobre sí misma los reflectores y ganarse la atención pública. Déjame en los comentarios conocer tu opinión respecto a los chismes de la semana y recuerda suscribirte porque regresamos diario con más información del mundo y de la farándula. Te dejo un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Hasta la vista, amiguitos.